y muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde corinto acá en el rancho providencia a continuación vamos a mostrarles algunos animales que posee acá la finca en esta ocasión pues son hembras las que están acá contarnos marvin algunos detalles sobre estos animales que estamos viendo acá vaya amigos para todos saludos ahí los que vayan a ver este vídeo mostramos hoy lo que son hembras de reemplazo estamos viendo entre ellas hembras de reproducción por monta natural y también vemos hembras así reproducidas por embriones y se pueden notar las diferencias entre ellas también se puede notar la calidad 100% lecheras así es que son éstas ya el futuro puras hembras de reemplazo para allá entre incluso cristian fíjate que algunas de ellas ya entraron en celos y vos grabas la negrita que está adelante ya anduvo en celos una vez vamos a verla para que los amigos es una ternera que habrá llegado tal vez a los diez meses y que ya estuvo en celos y esa que cruces contanos marvin es un jersey con suizo muy bien con un bron suizo y esta otra que tenemos aquí a la espalda también anduvo en celos ya bien aquí tenemos la número 11 marvin que cruce tiene esta que está en medio es una criolla con una vaquita criolla de buena producción con un toro jersey puro ahí se ve ya la ternerita va a ser pequeña porque la vaca era pequeña y la blanca no sé qué número anda es el número 12 así fíjate marvin que estaba viendo que a algunos en este caso el jersey se caracteriza por por ser un poco pequeña pero en este caso en la leche pues mantiene buena cantidad ellos son responsables en la leche siempre se defienden esta que está a la derecha la número 12 ya es reproducción artificial son el papá es un toro norteamericano de semen norteamericano y ahí puede saber la diferencia física y las características entre ellas son bien distintas hay bastante diferencia de tamaño si vos ves las patas de ellas son súper más gruesas tiene más más encarnaduras es una raza ya pardo suizo casi un doble propósito de chicar bien así que con esto amigos está trabajando por acá rancho providencia prácticamente muy buenas hembras a fin que ustedes cuando nos quieren algunos de estos animales pues ofrecerles lo mejor vea básicamente posee animales doble propósito y de leche vea acá me decía marvin en la que está acá atrás vea vamos a ver la que está acá atrás esta también es una jersey con una vaquita criolla de una producción de unas 18 botellas a 20 botellas que igual ya anduvo en celo triste y son novillitas que apenas están llegando a 11 meses las vacas todavía están preñadas como con ocho meses y ellas ya están en celos queriendo queriendo que las monte el toro no se los dimos este celo porque dejamos pasar uno para que desarrollen un poco y se les da al siguiente este que cruce tiene esa que me comentaba es un jersey con una vaquita que tenía jersey también y un poco de jolti fíjate que por curiosidad y los amigos porque es muy funcional este cruce marvin contando tiene mejor adaptación son animales que tienen también más ruticidad ellos los puedes mandar a potrero y van a buscarse potrero los pueden estabular y ellos se van a sentir mejor todavía si los estabular y la raza te mejora lo que es el tamaño se mejora un poquito de peso ganar más desarrollo esa es la ventaja y el jersey te da una leche de mejor calidad muy bien amigos así que si se está pensando en conseguir animales de leche o doble propósito pues puede contactarnos por acá a mi persona o a ricardo y preguntarnos por la finca acá vea el rancho providencia que queda en corinto y no la reproducción artificial es en casa adaptados totalmente nacen aquí crecen aquí tengo la visión de que me de toros que tengo un molde ya para para el futuro si dios permite ah 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 que ah ah puén peso tiene no se ven ah 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 también, fíjate Cristian que estos animales no tienen un cuido excesivo, estos están comiendo para que te vayas ya un jocoreño que vale como 18 dólares que es un 15% con brosa de maíz seca y lo que si yo hago un seguimiento bien estricto que yo ahí tengo, trato de ser formal, vitaminas desparasitantes a tiempo, no dejar subir las garrapatas, que el otro día andaba patoja hace como unos 8 días, pero ya era como un problema bacteriano en las patas, que la gente le dice mierda de araña, en este tiempo es común cuando está lloviendo y luego se queda este sol así que si tratas esos problemitas así, antes de que se compliquen, no vas a tener problemas con ellos, pero si los dejas avanzar vas a invertir más tiempo, más dinero, más medicamentos para recuperarlos r through the machine right right qué 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 la fue qué Afuera 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 Vaya ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Corinto, a continuación le mostramos una novilla que está disponible, hace poco la saltó el toro, así que es una novilla que está preñada, así que está a la venta, un gusto puede contactarse con Marvin quien es el dueño de esa novilla, le voy a dejar el número en la descripción y como ustedes saben si necesitan alguna novilla vacía o preñada pues acá con gusto les ayudamos o incluso pues pueden decirnos si gustan en que vayamos a sus ranchos y hagamos un video reportaje con mucho gusto, puede ponerse en contacto con mi persona o Ricardo, ahí van a quedar los datos en la descripción, muchas gracias amigos por su apoyo y nos seguimos viendo en la próxima, siempre por acá desde su canal El Salvador en el Campo. ¿Como qué? muy bien, muy bien. ¡Como un salido en el salido de su